Hola, bienvenidos a un nuevo video para la materia de servicio de atención al cliente. Hoy veremos venta, pre-venta y post-venta. El mundo de los negocios día a día está cada vez más complicado debido a la competencia y a la posición del mercado que tienen las empresas. Hablaremos de tres etapas que es la pre-venta, venta y post-venta. La pre-venta, el objetivo de la pre-venta es recolectar y elaborar toda la información posible y disponible del cliente. Es importante hacer un cuadro de planificación estratégica para saber cómo vamos a vender, qué es lo que vamos a ofrecer y de qué manera lo vamos a mostrar. Es importante estudiar el perfil de nuestro consumidor, tener en cuenta cuál es nuestro público para así nosotros poder generar las necesidades y ofrecer un buen servicio al cliente. Venta. Vender es el paso clave del proceso, es la etapa en la cual se debe transformar al cliente sobre la base de la información obtenida y elaborada en la pre-venta. La venta tiene cinco etapas. Hablamos de la primera que es el pre-acercamiento, es cuando nosotros vamos a intentar mostrarle el producto al consumidor sin tener que llegar directamente a él. Utilizamos un ejemplo que es el retargeting, es una herramienta que se utiliza en la web. Por ejemplo, las personas entran a la empresa a buscar el producto que quieren y antes de comprar se arrepienten y salen y se van a otra página para buscar el mismo producto. Lo que hacemos con esta herramienta es que el producto que miro desde el principio la va a persiguir durante toda su búsqueda. Entonces le va a aparecer en publicidad a los lados independientemente de donde entre y donde salga. Entonces es como una manera indirecta de mostrarle el producto al consumidor. Hablamos en la siguiente etapa del acercamiento. El acercamiento es cuando nosotros ya tenemos una relación directa con el consumidor, cuando ya hemos logrado llegar a él. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta la parte de servicio al cliente que es escucharlo, ponerle atención al cliente, qué es lo que realmente él quiere. Resolverle todas las preguntas que él tenga, todas las dudas sobre el servicio, sobre el producto. Hablamos ya como tercera etapa de la exposición del producto. Entonces acá es importante que tengamos fotos, si no tenemos el producto tengamos fotos de buena calidad o si tenemos el producto que sea el mejor producto que tengamos en la producción. Aquí exponemos, le resolvemos todas las necesidades al cliente, tenemos la oportunidad de dar un montón de estrategias para así poder vender el producto. Pasamos a la siguiente etapa que es la superación de objeciones, que aquí es cuando el cliente empieza a dudar de comprar el producto, son los obstáculos que se presentan. Por ejemplo, porque está inseguro de la compra, está inseguro de que tenga una buena calidad del servicio, de pronto le hace, no le alcanza el dinero para comprarlo. Entonces aquí es cuando utilizamos las estrategias que propusimos en la preventa y se las mostramos a él. Es importante que tengamos páginas de preguntas frecuente o conoce más nuestro producto, darles facilidades de pago o brindarles un descuento. Y hablamos de la última etapa de la venta, que es el cierre, que es la etapa más importante. Aquí ya hemos concluido toda la venda, aquí ya el cliente nos nos hace el truegue, nos entrega el dinero, nosotros le entregamos el producto y se cierra la venta. Entonces seguimos con la tercera etapa, que es la post venta. Esta es importante, por lo general, nosotros olvidamos que hay que seguir pendientes del cliente cuando ya se realiza la venta. Es importante que sigamos en contacto con el cliente preguntándole cómo va con el producto, si fue un buen servicio, si el proveedor que se la llevó en mejores condiciones o le brindó un buen servicio. Eso fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Gracias.